Desnudándote en mi mente Tuviste suerte, María Elisa Tu nerviosismo desvió la pistola y la bala solo rozó el hombro No voy a morir No, hija, tu vida no corre peligro Qué lástima ¿Qué haces eso? Más que tu salud física, me preocupa tu estado de ánimo ¿Qué te pasa? Confía en mí La vida me ha dado el espalda, doctor Estoy en un callejón sin salida Ya te dije que no eres la única mujer que se embaraza antes del matrimonio El hijo que voy a tener no es de Pablo Miranda Me lo imaginaba ¿Y dónde está el padre de tu hijo? ¿El padre no? Tiene que estar grave para que aplacen esa boda Siempre cuando me prometas estar tranquila Voy a ponerte una inyección Para que descanses y duermas ¿Cómo está mi hija, doctor? Bastante delicada Afortunadamente la bala no afectó ningún órgano vital Gracias, Dios mío Se encuentra muy afectada de los nervios Ustedes deben darle valor, confianza y cariño Lo haremos, doctor Por lo pronto, aplacen la boda Vendré diariamente a curarla Pero que la dejen sola, totalmente sola Acabo de inyectarla y dormirá muchas horas Ahora, con su permiso, me retiro Me acompaño hasta la puerta, doctor Quiero hablar a solos con usted Encantado Doctor ¿La vida de María Elisa está en peligro? Afortunadamente no, pero deben tenerle muchos cuidados Parece que ustedes solo piensan en casarla Yo no, doctor Pues metí a Loreto la que se ha empeñado en unirla con ese vejete Menos mal que tiene una aliada en ti Habla con ella Y dale valor Lo haré, doctor Acompáñala Está derrotada Las dos Apenas tengo tiempo Discúlpeme, doctor Y muchas gracias Hasta luego Paz Despierta, hijita He sido inflexible contigo, pero... Pero te prometo cambiar Contéstame, María Elisa Ten piedad de mí En nombre de Dios Te pido que me perdones, Alondra Para que él no me castigue Estás perdonada Déjame un momento sola con María Elisa Está profundamente dormida Le hablo Y no me contesta Déjame Ya quieres Está bien María Elisa María Elisa, escúchame, nena Estamos solas Ya se fue tu mamá Abrí los ojos Necesito contarte muchas cosas Me voy de viaje Y no me queda tiempo Para estar contigo ¿Me escuchas? Está profundamente dormida Dios te ayude, María Elisa Debes ser feliz Tengo miedo Alondra ¿Y ahora? ¿A dónde vas? No te importa No te vayas, Alondra Por favor No te vayas No me dejes Con esta angustia Lo siento Mi vida está primero Que se alivie, María Elisa Y no la cases Con ese anciano Adiós ¿A dónde se iría Londra? No es ella la que debe preocuparnos Tienes razón Es Valdomero Que está por llegar Tendrás que enfrentarte a él Y negar lo que le haya dicho Es mejor que no pueda defenderse No, no quiero seguir mintiendo, hijo Ofreceré a Dios El otro cambio De la salud de María Elisa Pues ofrécelo otra cosa Le diré a Pablo Miranda Que María Elisa Limpiaba el cajón Del tío Valdomero Donde estaba su pistola Y que esta Se le disparó Quería venir a verla Y ella se negará A recibirlo Como se ha negado A dirigirme la palabra No te aflijas, mamá Ya tengo el dinero suficiente Para podernos ir de aquí A donde tú quieras Ya es bastante tarde Vamos a comer Mamá, mi niñita ¿Qué pasó con las trenes? Yo ya la hacía camino a la capital Perdí el tren Con él Gran amor Como decíste, niña Alondra Gracias por regresar Te juro que estoy arrepentida No vas a creérmelo nunca No te dijo que se iba para siempre Es una teatrera Ojalá me perdone, Rigoberto Ojalá me perdone Desde que era niña La hice sufrir mucho Me regocijaba En su llanto de huérfana Ya basta de arrepentimientos, mamá Ya basta Ya no es tiempo Ya no es tiempo ¿Me oyes? María Elisa se tiene que casar Con don Pablo Miranda ¿Cómo te sientes? Mejor gracias La inyección que te puso el doctor ¿Te ha hecho efecto? Sí Yo hubiera preferido morir ¿Por qué, María Elisa? ¿Por qué atentaste contra tu vida? Solo vine a este mundo a sufrir Cuando creí encontrar la felicidad Se esfumó de mi vida ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Yo también Yo también Perdí toda la ilusión Para el futuro Se veía tan sincero Raúl Que nunca me imaginé Que me abandonara Ya lo olvidarás Como yo tengo que olvidar a Bruno ¿Quién es Bruno? Un hombre Del que me enamoré ciegamente Yo iba a irme con él Pero llegué tarde a la estación Y se fue a la ciudad Llegaste tarde por mi culpa, ¿verdad? Por culpa de mi destino Puedes irte mañana y alcanzarlo Tengo que tener valor para olvidarlo Tienes que comer algo, mamá Después de todo María Elisa no se murió ¿Esto qué ha pasado? Es un aviso de Dios Para que yo rectifique mi conducta No seas fatalista, mamá Algún día Puedo quedarme sola Totalmente sola Tengo mucho miedo a la soledad Te compadezco, Alondra Cuando menos yo tendré cerca a Raúl Aunque lo ignore Aunque él lo ignore No entiendo lo que me quieres decir Voy a tener un hijo ¿Un hijo? Sí, Alondra De Raúl Nunca imaginé que me abandonara ¿Cómo fue eso? Si tu mamá no te dejaba solo un momento El amor sabe burlar vigilancias Y estaba enamorada Un hijo Un hijo Vas a tener un hijo ¿Sabes? Me alegro mucho Un hijo va a ser lo único que tú tengas Tuyo En esta casa no has sido dueña de nada Ni siquiera De tu voluntad Eres valiente, Alondra Por eso siempre te he admirado No Desde ahora Nada de lágrimas Saca a Raúl de tu mente Hórralo de tu corazón para siempre Ya lo sabe, tía Loreto No Me hacía quitarme la vida Antes que revelárselo ¿Qué, qué, qué tontería ibas a ser? Ahora Más que nunca necesitas vivir Tu hijo te necesita, María Luisa Qué lindo Te traigo tu desayuno Ya perdiste mucha sangre Tienes que cuidar al niño que traes en ti Gracias, Alondra ¿Dormiste bien? La imagen de Raúl no me deja ni en sueños Yo también dormí mal Pero mis lágrimas de noche Serán las últimas que derramo por uno María Luisa Quiero proponerte una cosa ¿Cuál? Que nos vayamos a la capital Alondra Si no aceptas Me voy a ir sola Quiero alejarme de este lugar En donde tanto he sufrido Me voy contigo, Alondra Mi vida aquí sería imposible Hablaremos con el doctor Cuando nos diga que ya estás bien Nos vamos Sí, Alondra Tú siempre me has dado valor en todo Hasta para andar en bicicleta ¿Te acuerdas? No, 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 no Así es No, no, no No, no No, no No, no No No